Hoy en Alerta Roja, un incidente con granada de gas fue detonado dentro de lo que es los pabellones penitenciarios. Es una granada de gas, otra vez accionaron una granada de gas. Desde los altos de los cerros de donde vigilan la penitenciaría, este fin de semana las Fuerzas Armadas observaban como la policía trataba de impedir otro incidente dentro de los pabellones. Acabaron de accionar otra granada. Es horrible, nos apuntaron, pensé que nos iban a matar, pero gracias a Dios. Último detalle de cómo la policía antisecuestro rescató a la hija del líder de los choneros. Si no se les paga, dicen que van a ir a traer a la demás gente y nos van a matar, o sea, de una vez. O sea, ustedes tienen que dar una comisión para que no les roben. Claro, toca pagar una comisión para que no nos roben. Los comerciantes que llegan al mercado mayorista denuncian robos y hasta la contribución obligatoria a sujetos para no ser asaltados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alerta Roja. De a poco se va conociendo las estrategias de las Fuerzas Armadas para tomar el control completo de la penitenciaría del litoral. Entre otras cosas, empezaron desbaratando las garitas que utilizaban los presos dentro de ese centro carcelario. Mónica, buenas noches. Buenas noches, José. Amigos televidentes, efectivamente, este fin de semana pudimos evaluar de cerca el trabajo que vienen realizando. Y también acompañamos a una patrulla del ejército a una jornada de operaciones que realizan para mantener a raya los reos. ¿Qué tal, amigos de Alerta Roja? Se cumplió ya la primera semana de la toma masiva de los militares de lo que es la penitenciaría del litoral. Una semana en la cual ha habido una tensa calma en los alrededores de la penitenciaría y dentro de lo que son los pabellones penitenciarios. En el lugar en donde estamos es un sitio en donde normalmente no se había visto a los militares, más aún hacer una especie de campamento. Ustedes pueden ver el camión militar que está allí. Los elementos de las Fuerzas Armadas están haciendo guardia a pocos metros de lo que es uno de los pabellones penitenciarios donde se encuentra la banda de los choneros, esta banda liderada por Alia Fito. La estrategia parece ser rodear prácticamente el centro penitenciario. Unidades como las que ustedes están viendo, estas son unidades del ejército y de la marina, combinados también con elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que prácticamente permanecen a pocos metros, como ustedes pueden ver, a pocos metros de una de las alas de la cárcel regional 8 de Guayaquil. Escuchamos algunas voces que nos llamaban acá. No sabemos si eran los militares o algunos de los PPL que están aquí en este centro de reclusión. Podemos observar la patrulla. Es una patrulla compuesta por aproximadamente 25 efectivos de las Fuerzas Armadas. Están camufladas prácticamente. Ustedes están viendo. Este es un ángulo diferente que anteriormente no habíamos tenido acceso. Hoy sí lo tenemos. La estrategia, reiteramos, es ir cerrando la penitenciaria de a poco, poniendo puntos militares en determinadas zonas que resultan clave. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se persigue? Evitar nuevos enfrentamientos y también que los PPL sepan que están prácticamente rodeados. Los PPL sepan que están prácticamente rodeados. La seguridad. Cuidado, cuidado, cuidado. Misu, este es uno de los puntos claves de control, de observación. Este es un cerro próximo en lo que es la Cooperativa La Germania, aquí en el norte de Guayaquil. Este cerro es clave de Guayaquil. Se pueden observar todas las actividades que se desarrollan en los patios, en los patios de este centro carcelario. Hay que decirlo, las Fuerzas Armadas, miembros del Ejército, de la Marina, de la FAE, controlan las 24 horas del día. Ha sido destinada a 24 horas del día para tener puntos de vigilancia. Muy inclinados, bastante inclinados. Es bastante inclinados. Ahí estamos, de dónde me cagas. Baja el camarón. Venga, venga. Ahí está. Ahí está el carrito. ¿En el fondo? Voy a bajar más bien, para que se vaya el plazo. ¿Y el que suba el primero? Sí, o sea, yo voy a bajar. ¿Tú estás en el carrito? ¿Tú estás en el carrito? Sí, deja que nos suba. Sí, sí. ¿Ya estamos arriba? ¿Ya estamos arriba? ¿Ahí tú sí? ¿Ya estamos arriba? Ah. ¿Ya estamos arriba? Venga, déle una mano, monsieur. Sí. Sí, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. ¿Ya estamos? La verdad es que es cosa seria. Entrepargo, muchas gracias al comando. Ahí nos vamos acompañando. Esto es lo que a diario le toca hacer a los señores de las Fuerzas Armadas. Estar constantemente vigilando de que la situación... puntos claves los cordones implementados para tener un mejor control ganarle lo que es visibilidad a los internos porque la estrategia no solamente la estrategia no solamente es sumar más hombres sino tener mejores ubicaciones de eso se trata una estrategia como esta especie de guerra que se libra entre los elementos de las fuerzas armadas y lo que ustedes están viendo ahí abajo lo que es la penitenciaría del litoral no sabemos si están planeando otras cosas o tratando de hacer pero aquí estamos 100% dando seguridad aquí las 24 horas con patrullajes móviles nosotros ahorita prácticamente estamos de hecho cargo de los anillos principales de los primeros filtros para seguir ahí neutralizando todo lo que es todo lo que puede ingresar lo que es armamento explosivo y cosas ilícitas que pueden ingresar ya sea de forma ilegalmente como creo que ha estado meses atrás pero ellos se podían parar y observar desde lo más alto de arriba podían ver desde ahí y eso están desmantelando en la totalidad con un equipo de personal y con seguridad están desmantelando todos esos objetos esas garitas como podríamos decir bien amigos mientras nosotros nos encontramos realizando este reportaje con una visión panorámica de lo que es la parte más alta de lo que es la penitenciaría del litoral un incidente con granada de gas aparentemente fue detonado dentro de lo que es los pabellones penitenciarios la policía acabó de accionar dos granadas para disuadir a las personas que tal vez intentaban hacer algún tipo de amotinamiento o algo pero ha de haber habido algún incidente entre los reos y imagino porque ya tomaron el control ahorita no se está dando como decir ninguna oportunidad a nada a las personas privadas de libertad ya no existe ningún tipo de garita es por eso es que ellos ya no tienen nadie sentinelas en los techos nada de eso ahora como decir prácticamente se está tomando el control todo esto se lleva hasta el fin de cabo hasta que ya no ya no haya ningún tipo de amolestias y ellos como decir sientan prácticamente psicológicamente ellos ya no ya no den más porque ya han causado muchos problemas ustedes tampoco van a caer en la provocación porque entendemos mucho que estos PPL cuando vengan a la fuerza armada empiezan a gritar insultar como para provocarlos pero entendemos que ustedes están preparados y no caen en ese tipo de bros como decir eso es psicología no más porque mientras ellos siguen hablando es como no escucharlos no hacerles caso el punto clave en algún momento es retirarle las llaves de los pabellones a los PPL y que esas llaves vayan ya a manos de las autoridades entendemos según lo que se ha dicho que adentro en los pabellones al menos internamente los PPL tienen las llaves de cada pabellón se está tratando de lograr es que en algún momento los PPL le digan a las autoridades tomen aquí están las llaves no queremos tener más inconvenientes ya nos cansamos de esta situación que es lo que definitivamente va a pasar terminará esta guerra interna que llevan a cabo las bandas organizadas que han estado manejando las cárceles de Guayaquil este como se podría decir el filtro número 3 el filtro número 3 es el que está cercado todo con las mallas con las concertinas el número 2 también tiene una pared de concreto que es casi de 5 metros de altura ese es el filtro 2 y el número 1 es la de acá el más grande en otras palabras prácticamente ellos saben que se les acabó la fiesta prácticamente ellos ya saben eso y por eso es que decían que noches anteriores decían que se escuchaba bullas todo eso parece que está saliendo humo es una granada de gas otra vez accionaron una granada de gas aquí podemos ver esta es una nota exclusiva de alerta roja amigos de televisión esta es una nota exclusiva estamos viendo al fondo como detonaron alguna especie de granada si es una granada de gas de una carabina truflae para disuadir personal no es ningún armamento letal es solo para disuadir personas que tal vez o algo están tratando de realizar porque están saliendo nuevamente sí ellos son los uniformados es el gas es una granada normal es una granada normal porque es para disuadir al personal no más ahorita ya prácticamente ni se los ve porque ya no existen las garitas improvisadas que tenía ya no existen ya no tienen el control prácticamente ellos ya no tienen el control nosotros no podemos decir entrar y disparar tampoco prácticamente aquí son procedimientos y normas que debemos seguir para hacer el uso progresivo de la fuerza contra las personas privadas de la libertad prácticamente ellos ahorita se sienten como decir ya aislados ya no no nos no nos no nos han dado problema esperemos que siga así alguna vez tuvo la oportunidad de ver la celda de Fito o conocerlo personalmente como decir él está aquí en la máxima seguridad ¿cuál es? acá todos estos azules son máxima seguridad lo que el señor alias Fito se encuentra más o menos es por aquí en la 1, 2, 3 ahí en el fondo o sea de esa del fondo sí las de allá son de media seguridad por eso es que allá no hubo control todo eso y ahí los PPL tratan de hacerse daño importante que todo está bajo control y que la ciudadanía debe confiar en sus fuerzas armadas claro así nos tocó con el deber nunca de caer ante el trabajo aunque estemos encima de presiones todo eso pero no eso psicológicamente se puede manejar hoy en día se le trata del mensaje de disuasión acabaron de accionar otra granada ¿otra granada? sí ¿esa es la policía? sí son granadas ahí está la policía la policía está en el techo la policía pero algo está pasando sí debe ser un incidente porque igual no nos llega esa información inmediatamente debe ser un incidente que pasó ahí alguna riña o pelea que ellos tienen ahí adentro una riña interna sí por ejemplo allá solo ingresa la policía nomás todo eso está por eso le digo José Delgado está controlado por patrullas todo el marco donde ve ese campo abierto igual por ahí se encuentra personal militar ahí las 24 horas rondando y los robos en los exteriores del mercado de transferencia de víveres son constantes las víctimas los transportistas que vienen de otras provincias a dejar sus productos lo pido según los denunciantes aprovechan que los conductores de vehículos hacen fila para entrar al mercado por las noches es allí donde los sorprenden nos encontramos en los exteriores del mercado de transferencia de víveres de Montebello donde los comerciantes minoristas y mayoristas se quejan de los constantes robos que sufren aquí por aquí nunca viene nadie solamente vienen los choros nomás por eso roban a gusto nosotros no tenemos ningún respaldo de nada aquí aquí no nos dejan ni estacionar nosotros aquí no podemos estacionar no estacionar todo eso que nos vayamos a estacionar por más allá para que nos roben si no se les paga dicen que van a ir a trelar de más gente y nos van a matar de una vez o sea ustedes tienen que dar una comisión para que no les roben claro para que nos roben esta comisión de cuantos esta comisión hoy toca dar unos 3 dólares 5 dólares por ahí toca dar y eso que es de manera constante cada vez que se viene por aquí o sea toca pagar lo principal son los accesorios de los vehículos de aquí eso es el agua dulce o el pan caliente diríamos en este caso de los vehículos que sacan la mayor parte de todos los también prácticamente los dinos usted tiene que estar con un ojo en la venta y con otro en su carro para que no le robe si obviamente si obviamente que si pero la verdad yo no casi no para que yo voy a un lugar seguro para evitar ese tipo de inconvenientes no queda más porque si me toca me toca pues la verdad ya uno no puede hacer nada más porque a quienes competen si es a las autoridades como los policías o los señores antinarcóticos nosotros lo que hacemos es resguardar la integridad de los señores comerciantes nosotros somos 24-7 tres grupos de trabajo hacemos operativos constantemente con los camionetas municipales se están llevando mucho los accesorios de los vehículos y de los camiones pues eso no lo puede usted decir que solamente es aquí vuelvo y repito esto es en todas partes Guayaquil en el pleno casco de la ciudad en la metrópoli mismo lo cogen y lo asaltan a uno con arma en mano delante de todo el mundo este es un mercado mayorista que reparte a todas las ciudades del Ecuador no solo a Guayaquil aquí entran de todo vienen a comprar aquí para llevar a otras ciudades nosotros estamos conectados con Base Águila Base Águila de la corporación ciudadana entonces ellos inmediatamente se conectan nosotros con la radio nosotros inmediatamente mandamos un ronda en moto y ya caemos todos vuelvo y repito aquí es difícil que digamos que esto brilla no porque aquí es muy difícil ustedes vienen a dejarlos vienen a dejarlos víveres aquí sí por ejemplo por aquí no más ya necesitaría no se puede dejar nada así botado si hay un banco adentro entonces la plata ya no sale afuera lo que es así toca arriesgar la vida de uno demasiado demasiado uno hay que andar con el ojo bien porque adentro adentro la delincuencia ahora tienen más ellos tienen más privilegios entonces no pueden hacer nada la policía mientras no se tomen medidas más firmes para contrarrestar la delincuencia aquí a las afueras del mercado de transferencia de víveres de Montebello las fechorías se seguirán dando soy Mariela Jaramillo Alerta Roja la liberación de Michelle Macías hija de Fito quien permaneció secuestrada durante cuatro días ha levantado una serie de hipótesis que al momento se encuentran bajo investigación Estas imágenes muestran el momento en que Michelle Macías y su amiga María Villavicencio son trasladadas al instante de haber sido liberadas por la UNASE luego de permanecer cuatro días en manos de quienes se las llevaron la noche del pasado miércoles mientras las jóvenes salían de un centro de belleza de donde reciben clases alrededor de su secuestro se tejieron varias versiones que iban desde la participación de un cartel mexicano hasta posibles organizaciones delictivas que buscaban tomar represalias por lo ocurrido en la cárcel de Guayaquil Michelle conversó por menores de lo que le ocurrió No puedo hacer más que agradecer que María y yo estemos bien Momentos muy duros Demasiado duros muy feos El momento del encuentro Es horrible Nos apuntaron pensé que nos iban a matar pero gracias a Dios estamos con vida y estamos aquí en casa con familia Ahora lo que se están haciendo ahorita es interveniendo médicamente Sí porque la comida tantos días sin comer bien casi no comíamos por las chucherías No es nada ¿Y ahí este? ¿Cómo hacían durante los cuatro días? ¿Ustedes solamente estaban en un solo lugar o les permitían? No, solo estábamos en un solo lugar No sabían Muchas gracias ¿Al Ecuador qué tiene que decir el colegio entero? Muchas gracias Yo sé que la mayoría se alegra y otros pues no se alegran porque uno no es moneditador para caerle bien a todo el mundo pero gracias a todos los que me apoyaron y a los que no pues gracias también Según se conoce las jóvenes habrían estado retenidas en los cerros del Aromo muy cerca a Manta donde según un parte policial fueron ubicadas por la UNASE El líder de los choneros Adolfo Macías alias Fito desde la cárcel se mostró agradecido con la policía por la liberación de su hija Primeramente le doy gracias a Dios Segundo a la policía a los nazis a mis a mis amistades que he tenido en la vida me ayudaron a recuperar de mi hija y bueno lo importante de la vida es que cuando uno está en estos momentos en estas preocupaciones que un ser querido se le han raptado lo importante que hubiera al ser querido más que todo en este momento a mi hija a la amiga de mi hija si está todo bien que gracias a Dios la conservaron bien no le ha pasado nada y me siento muy orgulloso ser muy cliente en Dios porque le pedí tanto a Dios que ellos estén bien como muchas personas piensan lo contrario de mi que soy el peor que soy un satánico que yo le iba a hacer daño a los niños a las mujeres y en verdad es un dolor para mí es un dolor para mí porque ¿sabes por qué? porque tengo ser querido que para ellos le hacen daño los comentarios malos son de las personas que en verdad no siguen amor ni por la familia misma de ellos yo sí lo siento por mi familia y doy la cara por ellos mismos no soy el peor soy alguien como todos ustedes que sienten dolor a la vez sienten amor y tengo temor en Dios ay estábamos con una esperanza de que íbamos a ser liberadas porque escuchábamos ahí como que ya nos iban a soltar pero días sí días no porque anteriormente nos decían que en tantas horas sí en tantas horas no y nos tenían así amagando pero gracias a Dios justamente llovió hice una brisa y yo dije esa fue una señal de Dios veo que tienes piquetes en el cuerpo ajá ¿en dónde estabas? ¿qué pasó? estábamos en una montaña con marañas y los moscos por eso tengo así la cara y con picadas no son granos son moscos ¿no? ¿por qué no se trataron mal? no, gracias a Dios no eso hay que rescatar que ellos se portaron muy bien con nosotras y nunca abusaron de nosotras nunca nos pegaron siempre estuvieron ahí pendientes y todo bien nos trataron bien yo estaba en un curso yo estaba estudiando nunca me imaginaba eso aunque sí momentos antes sí lo presentí pero yo siempre ando con Dios nunca imaginé que esto llegaría a pasar porque nunca había pasado en mi familia ya lo tuviste que hablar sí, gracias a Dios me comuniqué con él me dijo que me amaba y que gracias a Dios estaba con vida aquí que estaba muy alegre por eso ellos andaban con capucha pero nosotros nosotros andábamos sin vendas ¿a ustedes las encerraron quizás en algún tipo de cueva covacha un cuarto? no nomás estábamos estábamos así en una montaña con maraña hicimos supervivencia digo yo muy agradecida a todo al grupo de UNASEC a a todos a todos los que ayudaron los que hicieron partícipe eso porque no estoy muy bien enterada de quiénes fueron aún porque estoy recién aquí pero le agradezco a todos a todas a las personas que han orado por mí a las que pidieron por mi amiga mientras duró el cautiverio de la hija de Fito en la cárcel de Guayaquil se redobló la vigilancia por parte de policías y militares ante rumores de posibles amotinamientos algo que no ocurrió los familiares de la joven también hablaron a los medios de comunicación estuvieron cada día encomendándolas a Dios para que este momento llegue gracias a Dios ya se dio ya están con nosotros ¿en qué circunstancias fueron liberadas? aquí hay un tema todavía que no no puedo platicar para decirles si las autoridades ser sinceros no hacen nada no sé cómo ella apareció pero las autoridades no la encontraron otras personas he tratado de mantener una paz un diálogo para que todas las personas de las cárceles se conviva con tranquilidad ya pasaron cosas feas pero ya ya pasó ahora espero que todas las personas que me están viendo en este momento por este video las personas que están en los centros de rehabilitación hagamos un consenso y lleguemos a un acuerdo una tranquilidad para poder vivir tanto por nuestra familia por nuestros amigos y por nosotros mismos y amigos televidentes no olviden contactarse con nosotros a nuestro whatsapp que aparece en pantalla recuerden que permanentemente estamos atendiendo los requerimientos de lo que acontece en su comunidad bien aquí hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de alerta roja y ya regresamos